y vamos a tomar la cabellera hola bien bueno y cómo va todo bien pero Están acá los muchachos, vamos a pasar por ahí. Jesús, vamos para allá. ¡Salveno! ¡Salgan! Buenas, buenas. Ya habido niños. Bien. Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Todo bien? Bien. Sí, está bien. Deja ahí escuchándolo. ¿Cuántos años se tienen? ¿Cuántos años se tienen? 14. Yo estamos aquí porque escuchamos unos videos que están pasando en las redes sociales y... Y hay algo que nos motivó es que ustedes no tenían con que ir a la escuela. Tenemos cuadernos, lápiz, ropa para que vayan a la escuela. Y algo para masticar. ¿Ustedes van a ir para que ustedes van a ir a su escuela? Mira, nosotros ahí traemos zapatos, unos zapatos, un coloche de ahí a la escuela. Y que vayan viendo. Seguimos haciendo algunas obras para que ustedes puedan subsistir un poco más digno. Y vamos a seguir tirando esto a las redes y eso para ver cómo se les sigue metiendo la mano a la parte también del... Sí, en esa parte de mi casa, a ver cómo. Porque es lo que yo le digo a las demás autoridades o a las autoridades, es la palabra, que nos unamos todos. Porque unidos podemos cubrir la necesidad de que nuestro pueblo como provincia necesite. Sabemos que nuestra provincia es una provincia pobre, por las administraciones que tenemos, por décadas. Pero sabemos que nuestra provincia es de las 32 provincias a provincias más ricas. Estos son casos que no debieran de estar sucediendo en nuestra provincia, ¿no? Estamos hablando de República Dominicana de nuestra provincia. Porque aquí si es cacao se da mucho, si es arroz se da mucho, si es oro es mucho, si es plata no es mucho. Nosotros aquí somos ricos desde todo. Pero, como le decía, es sumamente mal aministrado. Así es que el que pueda ver este video puede unirse a esta causa, nos puede tirar. Estamos en la comunidad de dueños, una pequeña comisión de la Junta de Vecinos. Y nada, bendiciones y feliz resto del día. Y como dice la hermana Ramona, nadie es tan pobre que no puede dar. Yo creo que podemos darnos un granito de areia. Podemos aportar. Eso es todo. No sé si Marilín quiere aportar algo.